El canal de línea de fondo recortará por dentro, viene lo segundo el centro, salta a Hich, pero queda para Imanol, chuta a Imanol, atención a Hich! ¡Gol! 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 En el minuto casi 37 de la segunda parte se abre el tanqueador, social deportiva 1, marcó a Chaccaraz, club deportivo arnedo 0.